Algunos consejillos para cuando ya empezáis a hacer, para cuando ya veáis que paséis de 10 kilómetros y ya tenéis que intentar hacer 20 cosas así, pues bueno, yo creo que son pequeños consejillos que yo creo que van bien, ¿vale? Bueno, llevar siempre ya a partir de que empezáis a manejar más de 8-10 kilómetros, llevar siempre agua isotónica, en este caso es agua, esto es isotónica, ¿vale? Comprar, con la que sea, pero siempre llevaros, empezar a llevar dos cosas, agua y isotónica, por separado, ¿vale? Luego, acordarse también, me lo he guardado, a ver, sacar... acordarse también, empezar para tiradas ya, sí, hasta 20 por ahí, acordaros de que ya hay que empezar a usar algún gel, si vais ya un poco tocados en la parte final, algún gel os dará un poquito de golpecillo, un poquillo de empujón que va bien, ¿vale? Entonces sí que aconsejaría eso, algún gel, empezar ya a comprar algún gel, este no es que sean fabulosos, ¿eh? Este es uno que ha coincidido, ¿vale? Y luego, ya para distancias, sí, más de 10 igual, empezar a pensar en que hay que comer algo, puede ser barrita, este por ejemplo es un pastel energético, ¿vale? Hecho así, casero, artesano, pero empezar a pensar eso, que a partir de 10 ya hay que llevar alguna barrita o algún pastel de este o algo así. Esto sería la... digamos que de los alimentos que tú puedes elegir para correr, tendrías las aguas isotónicas, luego tendrías los sólidos, que serían pasteles, barritas, ¿vale? Y luego tendrías sólidos, pero un poco más rápido, serían las gominolas, que en este caso no es gominolas, es piña deshidratada o orejones, que es alboricoque deshidratado, bueno, deshidratado. Y bueno, básicamente es eso, acordarse de que ahí depende... estos son más de mantenimiento, todo lo que es sólido es de mantenimiento. Esto es ya un entre medias, digamos, te da un poco de empujón, pero no es un gel, ¿vale? Está entre medias. Y luego ya la última fase, más rápida, pero en menos de mantenimiento es más de empujón, cuando va muy tocado serían los geles, ¿vale? Luego, para no deshidratarte, no deshidratar, perdón, para cuando te deshidratas, para reponer las sales hay que llevar algún tipo de sales de la marca, que es esto, son sales, bicarbonatos y tal, para que no tendrán trampas, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego, por ejemplo, si queréis economizar agua, pues lo que va bien, por ejemplo, es llevarte botellas vacías con la isotónica echada, ¿vale? Y en polvo, de la marca que compréis, lo que sea, en polvo, y luego rellenáis de una fuente, o compréis en un bar, o en cualquier tienda, donde sea que compréis agua, rellenáis, ¿vale? Y con eso, pues bueno, sales del paso de que dices necesito más agua, se me ha gastado. Pues agua y ya la isotónica ya la llevas hecha, ¿vale? Y no hay mucho más, ¿vale? Así de momento, lo que es para empezar, yo creo que simplemente es eso, acordarse de que hay sólidos que son lentos para mantener, ya entre medias que son las chucherías, las chocolates y cosas de estas, o sea, los orejones, dátiles, todo esto, y luego los geles serían lo más rápido, que es para ya más parte final siempre, ¿vale? Geles. Y siempre que comáis, sea sólido, o sea, siempre hay que meterle agua, porque si es un gel, pide agua, si es un gominol, todo pide agua, ¿vale? Más o menos, todo pide. Vale, pues en otro momento seguimos hablando de más cosillas, así que yo creo que son importantes. Bueno, luego, por ejemplo, pues si os compréis una mochila, yo os aconsejo que os compréis una mochila que tenga para meter bidones delante. Es clave, porque estaba lo del camelback y tal, pero si lleva, ¿qué mejor que te lleve? Pues mejor que lleve, pero adicionalmente, pero los bidones delante al final es lo que todo el mundo usa, es lo más rápido en carrera. Tú rellenas una fuente, la vuelves a echar, le metes isotónica así rápida en polvo, lo que sea, el camelback tendrías que quitar de la mochila, es una locura, ¿vale? Entonces, a lo práctico, siempre que os cogeis mochila, mochila que lleve para dos, siempre para dos, para llevar isotónica y agua, ¿vale? Que lleve algún bolsillo aquí o lo lleve por aquí, por el lado, este lo lleva adelante en vez de por el lado, este lleva los tesores aquí para regular, pero eso, que lleve bolsillos y que lleguéis, porque si empecéis a hacer así, y tienes que hacer así, y no llegáis, es una mierda. Entonces, intentar probarla antes en la tienda, probarla y ver que llegáis, que llegáis a lo que tenéis que coger, porque si tenéis que hacer así, no va bien, ¿vale? Y nada, consejillo, pues, por ejemplo, uno muy básico, es cada aproximadamente kilómetro y medio, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos como mucho, un traquito de agua o isotónica, depende de lo que veis que hacéis de sed o que necesitéis, ¿vale? Luego, por ejemplo, una norma básica que la tengo y siempre se usa para tirar a larga, es cada 45 minutos o cada 7 kilómetros y medio aproximadamente cogeros o un trozo de barriga un trozo de pasta energético, algo sólido, digamos, algo de mantenimiento, no un gel, algo de mantenimiento. Los geles sí que es verdad que si tú, por ejemplo, solo vas a hacer una tirada de 10 kilómetros, pues coges agua y un gel y ya está, con eso vales, ¿vale? Pero eso en plan ya rápido, ¿eh? Para abordizar lo máximo y con gente entrenada. Pero para gente que empieza, pues, os quedáis un poco cortos, ¿vale? Podríais ir incluso con agua isotónica solo para 10 kilómetros, pero eso es para gente que ya entrenada, ¿eh? Le digo, hay que diferenciar entre cuando estás acostumbrado y cuando no. Bueno, no lo hace en la misma distiempo una persona entrenada a 10 kilómetros que una persona en esta entrenada. A lo mejor tarda casi, no vamos a decir el doble, pero se puede acercar, ¿vale? ¿Qué más? Pues no, mucho, mira un conejo. Ahí. Está quieto, porque se ha quedado quieto, porque como ha visto, está quieto. Mira, ¿eh? ¿Lo ves con la colilla blanca? Bueno, pues... Bueno, son 8 y media, un poco más, ¿eh? Ya no es menos cuarto por ahí casi, mientras que empiezo a charlar aquí. Vale, pues... De la mañana, ¿eh? Domingo. ¿Vale? Bueno, pues... Para otro rato dejamos ya los consejos, ¿vale? Por ejemplo... Una cosa que yo creo que todo el mundo la sabe, pero por si acaso. ¿Cómo se bebe agua en marcha? ¿Vale? Si lleváis botella delante, claro, ¿vale? Pues en principio se puede hacer con bastante cuidado. Mira, ponlo despacio para que no se mueva mucho la cámara. Sacas... Cierras... Cierras... Y así. En principio aquí, fijaros que ya he podido. Si aprieta... Pues nada, lo único que hacéis es que con la otra mano tiráis un poquito... Y para adentro. En principio tarda segundos. Es rapidísimo. Y ya está. Es un momento. ¿Vale? Más cosillas. Tarde o temprano nos tocará ir al baño. Tarde o temprano. Cuando va a hacer dos o tres kilómetros, no, pero conforme va subiendo... En algún momento te pilla. Ya acordaros, llevaros siempre clines. Con un paquete de clines normalmente le da para dos baños. ¿Vale? Suficiente. Para acordaros siempre llevaros clines. Siempre que salgáis a la montaña. Incluso aunque se diga la corta, llevaros clines. ¿Vale? Pueden valer para cualquier cosa. El vídeo... Para empezar un poquito de técnica... De bajada... Incluirá tramos como este. Luego bajándolo se aprecia... Pero subiendo sí se aprecia los saltos. Todo lo que hay. Luego tendré que deslizar. Claro, luego bajándolo... Me parece que... Que está plano, pero que va. Y piedras hay, todas las que quieras. Para buscar apoyos... Y confundirse. Ahí detrás, ¿vale? Vamos bajando. Lo normal sería que apoyáramos en esta piedra. Más o menos que apoyáramos en esta. En esta. En esta o en esta. Por aquí ya iríamos libres por el camino. A ver aquí. Aquí lo más probable... Habría que probar. Pero... Por aquí apoyaríamos y ya saltaríamos para acá. Pero bueno, esto ya digo que... Esto la práctica es la que al final te dice donde tienes que meterte. Porque no es que haya una manera... Que puedas explicar o... O aprender en particular. Es el repechón de los últimos ya. Pues fijaros... Pedazo pendiente que hay. Pues va saltando a escalón y ya está. Apoyando... Nuevamente apoyarías en esta piedra. Apoyarías por aquí o en esta piedra. Aquí nuevamente saltas de este escalón. Saltas a esta piedra. Y luego ya continúas para abajo. Aquí igual nuevamente apoyarías aquí prácticamente. Por aquí y por aquí. Siempre un poco en la piedra un poco más alta y más plana. Es lo que hay que intentar. Por ejemplo aquí. Aquí en esta. Aquí en la escalón. Normal. Lo normal y que todo el mundo haría. Vamos. Todo este tramo de raíces. Y ya vamos por el lado de tierra. El lado de tierra más simple. Saltando por encima de las raíces sin apoyar nuevamente las raíces. Es el lado más planete. Mira. Por ejemplo ahora vienen unos escalones matadores. ¿No? Pues estos. Mirad mis pies. Si yo hago así. Fijaros que hago. Estoy todo el rato entrando con el derecho. De castigo el derecho. Mira. Derecho. 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 Esto no se debe hacer. A ti te sale solo porque la distancia de separación del peldaño. Te sale que te toca solo una pierna. Mira. Haces así. Derecho otra vez. ¿Ves? Entonces te vas castigando el derecho. Truco. Te haces así. Izquierdo. 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 Y ahora cambias. Derecho. 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 ¿Ves? De esa manera no machaca. De esa manera no machaca siempre el mismo pie. Hay que hacer un cambio de pie en medio el peldaño. Pues si no todo el rato estás empezando con derecho y vas reventándote la pierna. Cuádrices. ¿Vale? Bueno, lo primero, cuando todavía no tengáis mucha práctica sería bajar por sitios como este. Que no hay demasiado... Sin pasar por los huecos. No pisar en las raíces a poder ser. ¿Vale? Voy despacio. ¿Vale? Por los huecos. ¿Vale? Aquí puedes apoyar encima. Si te ves seguro, pues apoyas encima de alguna piedra plana. ¿Ves? Esta piedra es plana. Pues encima. Hueco más o menos. Algún punto de alguna piedra. Que claro, a veces si vas a buscar un hueco y tienes que estirarte, lo mismo te resbala por estirarte a buscar el hueco. Entonces, pues mejor apoyar encima de la piedra. Y nada, despacio. Esta piedra, por ejemplo, que está un poco así, pues la saltamos. Entonces, mejor no apoyar, porque si es una piedra que no es muy plana, mejor no probar. Suerte, ¿no? Porque al principio no tendréis la precisión. Por ejemplo, si tú quieres apoyar aquí, pues a lo mejor no tienes la precisión. O tu bamba, por ejemplo, aquí en medio, en el hueco, a lo mejor no tiene muy buen apoyo. Tiene huecos de esos, ¿no? Como los zapatos, digamos. Entonces, te puedes ir. Pues aquí, pues nuevamente ves, pues en la zona alta. En la zona alta del escalón. Zona alta del escalón. Y ya está. Ves aquí. Zona alta del escalón. Nada, buscar apoyo. Voy despacio. ¿Qué se os complica? Más despacio, sin correr. Porque si te metes un resbalón, pues te puedes hacer daño. Entonces, tampoco... Para empezar, pues poco a poco. Buscando siempre, pues estudiando un poco el camino. Entonces, aquí hay un montón de piedra. Entonces, aquí es donde empiezas. Si vas rápido, es donde necesitas precisión. Porque a lo mejor tienes que apoyar aquí, 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 de lado, pum, pum, pum. Y apoyar, ¿no? Entonces, ahí es donde practican la precisión. Sobre todo, siempre mirar abajo. No despistarte. No despistarte porque un tropiezo te pegas un zurriegazo, pero bueno. ¿Vale? Entonces, pues buscando piedras. Es todo el rato buscar piedras. Buscar puntos de apoyo, todo el rato igual. Piedra y piedra. A lo mejor aquí, pues tiro por aquí. Pero, ¿qué pasa? Que si vas embalado, no podrás hacer esos giros para los lados. Tendrás que atrochar por el medio. ¿Vale? Entonces, aquí, nuevamente, lo que va mejor en esto todo es apoyar por los puntas. Así. Apoyar laterales. Así. Apoyar en los lados. Es lo que suele ir mejor cuando hay eso. ¿Ves? Por ejemplo, aquí hay un salto, ¿no? Este es el salto grande que yo le digo, ¿vale? Si vais rápido, lo afrontaréis nuevamente saltando. Pues directamente saltáis. ¿Ves? Es este salto. Pero, ¿qué pasa? Que si vais con 30, 40 kilómetros, o no tenéis las rodillas muy bien, pues no es aconsejable pegar el salto. Entonces, lo mejor es buscar apoyos. ¿Veis? Aquí habrá un apoyo y aquí un apoyo. Entonces, tanto para subir como para bajar, cuando baja y dice, hostia, si me acuerdo yo que había un apoyo, y entonces dice, hostia, el apoyo, pues en vez de pegar el bote, apoyas un poquito, pum, y ya está. Y ya no tienes que pegar el super bote que te destroza la rodilla, ¿vale? Y ya está ahí a lo natural. Tampoco, ya digo, es que no se puede explicar mucho. Es algún detalle, pero la técnica la aprenderéis vosotros. Pues, por ejemplo, aquí, pues nada, piedras, las piedras de arriba, ¿ves? Piedra de arriba, más o menos piedras de arriba, buscando un poquito. ¿Ves? Piedra plana, piedra plana, piedra plana, ¿eh? Pero si vais despacio, si vais embalados, pues esto te lo saltas de calle, ¿no? ¡Buah! Esto te lo llevas, ¿no? De camino, te saltas varias piedras, ¿no? Te vas al final. Y luego, fijaros en los pasitos cortos. Cuando hay mucha piedra, pasito corto. Así, pasito corto, buscando, ¿ves? Buscando apoyo. ¿Ves? Buscando un montón de apoyo. Si fallas en uno, enseguida te llega la otra pierna con el otro apoyo y no te caes. Intentando no hacer así, ¡plah! Tolpes en una pierna. ¡plah! Tolpes en una pierna. No, no. Apoyitos pequeños. Cuanto más embalado, claro, tendrás que hacer apoyos más largos. Más zancada. Y estos lados son delicados. Aquí es donde aprendes a buscar mucho apoyo de piedrecita pequeña. ¿Ves? Apoyo, 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 apoyo. ¿Ves? Apoyo encima de las piedras, encima de las piedras, ¿ves? Aquí esta piedra, 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 ¿ves? Es buscando. Ya digo, con el tiempo, cuando uno no tiene práctica, ahora diréis, ¿este tío de qué va, no? Pero bueno, yo lo digo porque... Bueno, llegaréis a la conclusión, si queréis ver los vídeos, lo veis, si no, no lo veis, da lo mismo, como queráis. Pero, con el tiempo, el cerebro os buscará las piedras. No tendréis que pararos a pensarlo. Ahora cuando empiezas, tú dices, hostia, me tengo que pensar por qué piedra voy a ponerlo. Cuando tengáis práctica, aunque el camino no lo hayáis hecho nunca, yo este camino lo he hecho ya mil veces, pero no me conozco al 100% de las piedras. No me las puedo aprender todas, ¿vale? Me sé algunos trucos, ¿no? Algunos trozos, tramos, por donde meter el pie. Pero no todos. Pero al final, yo digo, con práctica el cerebro te lee todas las piedras y te sale solo, ya lo veréis. Te sale solo, ¿vale? Bueno, pues eso. Y buscando apoyos. Piedra grande. Y ya está. A lo natural que os salga. No hay mucho que... Tampoco... Es hacerlo. Ir haciéndolo y ya está. ¿Vale? Pues venga, paramos aquí y sigo ya con la bajada normal. Siguiente paso. El 2, que es en que estamos. Si en el primero decíamos que había que hacer 2-3 kilómetros una vez a la semana, por ejemplo el domingo, cuando no estás acostumbrado, te haces 2 o 3, esperas que se te pasen las agujetas, a lo mejor lunes y martes tiene agujetas o miércoles, y luego ya para el domingo siguiente o el sábado siguiente, más o menos puedes hacer otra vez 2 o 3. Vale, pues cuando te hayas hecho eso, por ejemplo, 3 fines de semana, 4 fines de semana, ¿vale? Más o menos te hayas hecho los 2-3 kilómetros, ¿vale? Ya verás que, oye, es que de un fin de semana a otro, dirás, coño, es que he mejorado, pero la hostia, ¿no? Entonces, puedes intentar, a intentar buscar, a intentar... hacer 5 kilómetros, más o menos. Buscar el objetivo 5, si no llegas no pasa nada, si te quedas en 3 y medio, en 4, lo que sea, no pasa nada, pero digamos que ponerte una meta que es hacer 5 kilómetros, que es un número majo, digamos, 5, ¿vale? Manera y truco, te buscas una distancia, aunque no tengas GPS ni nada, tú te buscas una distancia que hayas hecho con el coche, aunque tengas que agujar asfalto, da igual, tú busca hacer 2 kilómetros y medio de tirada, ¿vale? 2 kilómetros de ida, y cuando llegas, vuelta. Te haces un premio cuando llegas, pues yo que sé, te puedes llevar... Mira, una cosa que está buenísima, y es un premio buenísimo, es cogerte una botellita pequeña de... de Sumi Delay, de ese, ¿sabes el Sumi Delay ese que es naranja? Te coges eso, o esa mismo, o un zumo de naranja, o el mismo producto, te lo congelas, te lo llevas del congelador, te lo metes en la mochila, o una riñonera, o una bolsita donde podáis para correr, y cuando llegas, te lo bebes congelado, fresquito, ¿vale? Y ese es el mejor premio que podéis buscar ahora en verano, el mejor premio es un zumo de naranja, le podéis incluso poner un poquito de azúcar de caña, o algo para que esté más bueno, y ya digo, que esté congelado, y entonces te lo coges como si fuera un granizado, ¿sabes? De coña, ¿vale? Ese es el premio, a los 2 kilómetros y medio, por ejemplo, ¿vale? Y ya está, y luego te queda volver a casa 2 y medio, pero bueno, ya has hecho el objetivo, ¿vale? Ya volverás más o menos, te tendrás que parar a andar un poquito, lo que sea, pero llegas porque ya has hecho el objetivo, ¿vale? El récord está hecho ya, ¿vale? Pues eso, ya digo, a lo mejor has tenido que estar, pues, vamos a poner un mes, 3, 4 semanas haciendo el 2-3, para luego intentar buscarte el 5, ¿vale? Y con el 5, pues, ya no sabría decir cuánto tiempo tenéis que estar con el 5, depende de lo perseverantes que seáis, si sois perseverantes, si dices, oye, pues, ahí me he esforzado, he hecho los 5, pues, oye, otra semana intentas 5 otra vez, y es perseverante, y más o menos ves que, oye, intentas no pesar, mucho, o intentas hacer algo entre semana, que haces algo de deporte de pesas, o de lo que sea, o zumba, o lo que sea que hagas en gimnasio, donde sea, ¿no? O bici, pues entonces, bueno, pues todavía mejor, ¿no? Y ya está, entonces, en este paso estaríamos entre, este vídeo sería el de los 5 o 10 kilómetros, ¿vale? Más o menos, que eso que he explicado, de bajar un poco por las piedras, eso ya es, por lo menos que manejes 5 o 10 kilómetros, algo así, que ya tengas los pies un poco más sueltos, ¿no? Al principio no, no os metáis en piedra, porque, no, ¿vale? O sea, cuando tenga los pies un poquito más sueltos, y ya está, intentar eso, hacer los 5 por ahí, en este caso, pues para 5, pues tienes que llevar, yo me llevaría isotónica, si hace calor isotónica y agua, y si veis que, para 5 en principio no haría falta ningún gel, pero bueno, si os veis más seguro, echaros un gel, si con cafeína, sin cafeína, como queráis, un power gel, por ejemplo, van bien los power gel, pues os echáis un power gel al bolsillo, si hace falta, lo tenéis ahí de reserva, que siempre va bien, y ya está, y hacéis los 5 esos, que os digo, si os veis que, hostia, en 4 os que voy y tal, medio power gel, no metáis uno entero, porque uno entero, y más si no estáis acostumbrados, es mucha glucosa ahí metida, luego os pide agua, medio, no os paséis de medio, incluso podéis hacer un tercio solo, un tercio, un tercio, un tercio, el power gel es largo, y te da para, incluso para 3 tercios, vale, para hacerlo en 3 veces, pues vale, yo creo que aquí acabamos este, este vídeo, ya no me enrollo más, pues si no se alarga, yo ya sé que hablo, y ya está, dejamos, este vídeo es el paso 2, acordaros que existe el primero, que es técnica básica, y el siguiente será paso 3, vale, y habrá una lista de distribución, que tendrá todos incluidos, este es el segundo, el tercero no está hecho, a día de hoy, 24, 24 de julio de 2016, no está hecho el tercero, está hecho el segundo, venga, taましょう, no está hecho el segundo, hasta el segundo, no está hecho el segundo,